La convocatoria en la que vamos a hacer una valoración de los presupuestos generales para el 2022 de la Junta de Andalucía y su incidencia en la ciudad de Linares. Para ello, me acompaña Elena González, secretaria general del Partido Popular de Benjaez, y nuestra parlamentaria en la Junta de Andalucía, Ángela Hidalgo. Por mi parte, antes de darle la palabra, tan solo agradecer al Gobierno de la Junta de Andalucía y, sobre todo, a Juan Manuel Moreno la atención y el compromiso demostrado con esta ciudad, porque desde el minuto uno de esta legislatura ha traído a la ciudad de Linares proyectos e inversiones, como todos estamos viendo. También agradecer a todos los consejeros que, siempre que han venido a Linares, han venido cargados de buenas noticias. Sin duda, el cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía está siendo muy bueno para Linares. Nuestra ciudad ahora está en la agenda del Gobierno andaluz, con el objetivo claro de impulsar el desarrollo social y económico e industrial en esta ciudad, que ha sido abandonada y parada por la mala gestión de los gobiernos socialistas. Con el Partido Popular en la Junta de Andalucía hablamos de hechos y no solo de palabras. Y el proyecto de los presupuestos del 2022, que ahora vamos a detallar a continuación, contempla partidas específicas no solo en infraestructuras, sanidad, patrimonio o formación para las personas, sino que en muchas más. Se trata de unos presupuestos que se centran en las personas, en inversiones reales, con nombre y apellido. Estamos seguros que proporcionarán la recuperación que Andalucía necesita después de esta pandemia sufrida. Estamos hoy aquí para presentar lo que hace una semana ya se presentaba en el Parlamento de Andalucía, que son los presupuestos de la Junta de Andalucía para el ejercicio del año que viene para el ejercicio 2022. A ver, tenemos que decir lo más importante, que son unas cuentas históricas, unas cuentas comprometidas y unas cuentas expansivas, en un momento como el que está viviendo nuestra comunidad autónoma, como el que está viviendo Andalucía. Son 43.816 millones de euros y son 3.628 millones de euros más que en el ejercicio anterior, que en el ejercicio 2021, pese a los 2.317 millones de euros que nos ha quitado el Gobierno de España a Andalucía. Pero aquí está el compromiso del Gobierno de Andaluz, del Gobierno de Juanma Moreno. Este compromiso que presenta unos presupuestos, como decía, históricos, unos presupuestos comprometidos con las personas y unos presupuestos expansivos, basados sobre todo y fundamental, como premisa fundamental y como pilar fundamental en la recuperación de Andalucía. Y basados también en mantener los servicios esenciales que para nosotros son la sanidad, son la educación y son la dependencia. Fíjense, voy a empezar por ahí. El 60% del gasto no financiero va destinado a sanidad, va destinado a educación y va destinado a dependencia. Creo que es un reflejo claro de lo que nos importa, nos preocupa y de cuáles son las prioridades del Gobierno andaluz y del Gobierno de Juanma Moreno. Les doy unos datos concretos. En sanidad se reciben 1.128 millones de euros más que en el ejercicio 2021, que en el ejercicio del año pasado, que ya tuvimos una cifra récord, ya que por primera vez se destinó a sanidad el 7% del PIB y por primera vez en la historia de Andalucía se hizo ese compromiso que quedó reflejado en los presupuestos del año pasado. Bien, pues para este presupuesto aumentamos esa cifra en el 7,4% del PIB que va destinado a la sanidad. Se lo digo de otra manera. En lo que va de legislatura, el presupuesto en materia de sanidad ha aumentado en 3.100 millones de euros más que en el último presupuesto del Partido Socialista. Pasamos a otro de los pilares fundamentales que nos compromete y que así lo llevamos a bien en estas cuentas del 2022 y hablamos de educación. En educación se van a disponer de 618 millones de euros más que el año pasado, porque la educación, como les decía, también es una prioridad de este Gobierno, del Gobierno de Juanma Moreno y del Gobierno de Andalucía. Si el año pasado ya alcanzábamos una cifra récord que jamás se había producido en Andalucía en materia educativa y que era el 5%, se destinaba el 5% del PIB en educación, pues bien, en este presupuesto se aumenta aún más y se destina el 5,5% del PIB en esta materia, en educación, como decía, uno de los pilares fundamentales, uno de los servicios esenciales que creemos que tienen que ser prioridad absoluta en las cuentas del 2022. En lo que va de legislatura hemos destinado en educación 1.800 millones de euros más que en el último presupuesto del Partido Socialista. Y es que, además, en lo que va de legislatura se han incorporado casi 5.000 docentes más, con lo cual creo que quedan demostradas suficientemente las prioridades que vienen reflejadas en estos presupuestos que presentamos para el 2022 por el Gobierno de El Cambio. Créanme si les digo que otro de los pilares fundamentales para todos es la dependencia. Es una preocupación, nos preocupa a todos y cuando a alguien le preocupa y le importa algo, lo que debe de hacer es invertir en eso. En esta materia, en dependencia, el presupuesto se aumenta en 221,4 millones de euros más hasta alcanzar los 1.635 millones de euros. Y aquí, además, tenemos que decir que se incluye un incremento del coste plaza y ese incremento es del 2,6%. Se lo digo de otra manera. Se concentra el 60% del gasto no financiero, como decía antes, en sanidad, en educación y en dependencia. En concreto, 23.585 millones de euros, mientras que otros predican, nosotros nos dedicamos a dar trigo y a ponerlo en papel blanco sobre negro en unos presupuestos que esperamos que salgan adelante en el Parlamento de Andalucía. Como le decía, tienen una realidad y es que son unos presupuestos históricos y de recuperación para nuestra comunidad autónoma. Y hay una segunda pata, un segundo pilar en el presupuesto, que son las inversiones, donde se hace un esfuerzo en inversión pública bestial, ya que aumenta en 1.677 millones de euros. En concreto, se alcanzan los 5.666 millones de euros. Y esto sí que es contribuir en la generación de empleo, porque estamos hablando de inversiones, y de inversiones para nuestra tierra y de inversiones para todas las provincias de la comunidad autónoma. ¿Para ello qué se hace? Pues vamos a seguir construyendo hospitales, vamos a seguir construyendo centros de salud, vamos a seguir apostando por la seguridad vial, vamos a seguir apostando por la construcción de caminos rurales, vamos a seguir apostando por la obra hidráulica y, al final, vamos a seguir incentivando otra cosa, no otra cosa que la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma, como decía, en las ocho provincias y en todos los municipios de la misma. Y, hablando de empleo, saben ustedes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a Andalucía fuera de las ayudas al paro juvenil, ha dejado fuera a Andalucía y se la ha dado a otras comunidades autónomas. Pero, para Andalucía, los jóvenes son una apuesta, queremos que se queden en el territorio y, para ello, a pesar de la exclusión que ha hecho el Gobierno de la nación, sin embargo, en estos presupuestos contemplamos 120 millones de euros en ayudas para favorecer las oportunidades laborales de nuestros jóvenes. Pero, además, es que hay otra partida que comentarles, que anunciarles, de 100 millones de euros, que va destinada a la contratación indefinida, especialmente de nuestros jóvenes. Decirle también que otro pilar económico y fundamental en nuestra comunidad autónoma es el sector industrial, donde se destina una ayuda de 150 millones de euros. Hablamos antes de la obra hidráulica, por qué son esenciales, por qué son esenciales en el abastecimiento y por qué son esenciales también para nuestra agricultura, que, como saben, es el pilar y el motor esencial de la economía de nuestra tierra. Esa inversión pública de 310,23 millones de euros nos va a permitir terminar todas las obras iniciadas, las más de 300 depuradoras iniciadas en toda Andalucía y, por supuesto, el compromiso de otras tantas que se van a hacer en la provincia de Jaén y que no van a hacer sino más que ayudar a todos los municipios, a toda aquella deuda histórica que tenía con el abastecimiento de agua y con esas depuradoras en nuestra provincia y que era, pues, otra de las grandes deficiencias que llevábamos soportando mucho tiempo. Pero, bien, si hablamos también de municipalismo, hay algunos partidos que se le llena la boca hablar de municipalismo, pero, como les decía, la realidad es lo que se gestiona, lo que se pone en el papel, lo que es lo que se invierte y lo que se pone en unos presupuestos, como lo son los presupuestos del 2022. Cuando gobernaba el PSOE, dejó a la patrica, que, como saben, es una fuente de financiación que se le otorga a los ayuntamientos, congelada durante ocho años. Esa ayuda que se le daba a los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía estaba congelada durante ocho años. Pues, una vez más, el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno es aumentar la patrica destinada a los ayuntamientos de toda Andalucía en cinco millones de euros. Dicho esto, tenemos que añadir que, desde el Partido Popular y desde el Gobierno de Juanma Moreno, desde el Gobierno del Cambio, tenemos la mano tendida al resto de fuerzas políticas, al resto de grupos parlamentarios. Vamos a estar negociando para que estos presupuestos salgan adelante, porque lo que pretendemos es que estos presupuestos sean de todos, sean para todos y sean para la recuperación, en el 2022, de nuestra comunidad autónoma andaluza. Y también decirles que, si el Partido Socialista vota no a estos presupuestos, cuando el señor Espada Ceja, en apenas quince días, ha cambiado el discurso siete u ocho veces, en que sí los va a apoyar, luego a los dos días no los voy a apoyar, luego sí los voy a apoyar, luego me lo tengo que pensar. En definitiva, está esperando a que su jefe de partido, el señor Pedro Sánchez, le dé la orden de lo que tiene que hacer el Partido Socialista en Andalucía. Y, por lo tanto, seguimos insistiendo en que el señor Espada Ceja es una sucursal más del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía. Por lo tanto, el PSOE de Andalucía no tiene autonomía propia y se va a retratar en esta votación. Si el Partido Socialista de Andalucía vota no a estos presupuestos de la recuperación del 2022, va a votar no a la sanidad, va a votar no a la educación y va a votar no a la dependencia. Por lo tanto, nosotros seguiremos con lo nuestro, que es el trabajo, es la gestión y es la recuperación de nuestra comunidad autónoma. Y ahora ya sí que les dejo a nuestra parlamentaria Ángela Hidalgo para que desgrane y nos detalle las inversiones y los presupuestos de la Junta específicamente para este municipio, para esta bella ciudad de Linares. Muchas gracias. Los fondos europeos que nos vienen desde Europa, la mayor inversión que hay en estos últimos años, nos vienen ahora. Son más de 5.500 millones de euros que nos vienen de fondos europeos y de los fondos Next Generation. Esos fondos tienen un plazo, tienen una fecha de caducidad, que son el 2023. Si estos presupuestos no salen adelante, perderán Andalucía 5.500 millones de euros para destinar a todas las provincias, a todos los municipios y generar el empleo que tanto deseamos y necesitamos para que nuestra comunidad autónoma salga adelante y municipios como el de Linares sigan despegando con una apuesta verdadera por esas empresas, como hablábamos de start-up y, por supuesto, en definitiva, por crear empleo, que es uno también de las necesidades prioritarias que tenemos en Andalucía. Por eso es tan importante que estos presupuestos salgan adelante, que nos dejemos de ideología. Se ha intentado hacer un documento, como decía antes Ángela, lo más aséptico posible, donde no ha primado la política, sino que han primado las personas, donde han primado las necesidades de un Andalucía que queremos que prospere y que se recupere después de una grave pandemia que hemos sufrido, después de cómo nos encontramos esta comunidad autónoma hace tres años, cuando el Gobierno del Cambio entró en la Junta de Andalucía. Y lo que pretendemos es que sea un presupuesto para todos. Por eso los grandes pilares han sido la sanidad, han sido la educación y han sido la dependencia. ¿Por qué? Porque eso son siempre una de las banderas que otros partidos cogen como sus grandes apuestas. Bueno, pues bien, los presupuestos del 2022 abanderan como pilares fundamentales, como pilares de recuperación y como pilares de apoyo a las personas la educación, la sanidad y la dependencia. Y para eso, como decíamos antes, si el Partido Socialista o Vox votaran no a este presupuesto y no lo apoyaran, como decía antes, estarían votando no a la sanidad, no a la educación, no a la dependencia, no a las personas, no al empleo y no a Europa. Porque perderíamos, pues, más de 5.500 millones de euros que serían destinados, entre otras cosas, para lo que estaba usted preguntando. Estos son los cuartos presupuestos consecutivos que nos presenta el nuevo Gobierno de Andalucía, el Gobierno del Cambio. Y, una vez más, nuestro presidente, Juanma Moreno, nos demuestra que Linares es objetivo prioritario. Linares, para este Gobierno, ha sido y seguirá siendo objetivo prioritario. Estos presupuestos van a suponer la transformación de nuestra ciudad de Linares. Son los presupuestos del antes y el después de Linares. Un antes de más de 30 años de Gobierno socialista en la Junta de Andalucía que han supuesto para Linares el abandono, la dejadez y la desidia. Y un después, con la llegada de este nuevo Gobierno andaluz del cambio, que a lo largo de esta legislatura apenas han transcurrido tres años, Linares está pasando, y lo estamos viendo, de ser la Cenicienta de Andalucía a ser el ojito derecho o la niña mimada de Andalucía. Y estas son las cifras para Linares. Se contemplan actuaciones en el ramal Linares-Badollano. Como sabéis, es una infraestructura que inició el Partido Socialista, pero sin sentido alguno, sin ton ni son. Era una vía muerta cuando llegó este nuevo Gobierno, que no se sabía ni dónde nacía ni dónde llegaba. Y por ello, este Gobierno ha realizado ese esfuerzo inversor, porque es consciente de la importancia que tiene para el desarrollo industrial de Linares y ha hecho ese esfuerzo inversor a lo largo de estos tres años. Y en este último ejercicio presupuestario contempla de nuevo 7.800.000 euros. De ellos, 4,4 corresponden a la terminación de la conexión del ramal Linares-Badollano con la línea férrea Madrid-Cádiz, que se está ya terminando, está cerca de un 80% de su ejecución. Y, finalmente, por fin, va a llegar a Linares esa ansiada y deseada entrada del ramal hasta el Parque Empresarial Santana, una consignación presupuestaria de 3.400.000 euros. Pero el Gobierno de Linares es también consciente de la importancia que tiene nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestro turismo. Y con la intención, con el ánimo de convertir uno de nuestros puntos neurálgicos, como es el yacimiento de Cástulo, ha consignado este Gobierno una partida presupuestaria que compartirá con el Puente Tablas en Jaén 1.110.000 euros. De ellos, una gran parte irán destinados al plan de infraestructuras que está diseñado, elaborado y que se pondrá en marcha en nuestro yacimiento arqueológico de Cástulo. Un plan de infraestructuras que contempla actuaciones muy diversas, desde el arreglo y el acceso, la reparación de los accesos de los caminos, hasta la llegada de agua al yacimiento y la dotación con reforestación de césped, arbolado que dé sombra a lo largo del paseo cuando nuestros turistas visiten en el yacimiento inmobiliario urbano, bancos, fuentes, etcétera. Va a ser, sin duda, un gran revulsivo para colocar a este yacimiento arqueológico, a nuestro patrimonio cultural e histórico donde se merece. Otra de las actuaciones que se contemplan es una reivindicación histórica de la ciudad de Linares, que durante más de treinta años hemos visto como gobiernos socialistas anteriores vendían humo, vendían en su viaje a Linares visitas para anunciar cosas que nunca se materializaban y nunca se hacían. La necesitada ampliación de la estación depuradora de aguas residuales, contemplándose una partida con una dotación presupuestaria total de seis con dos millones de euros. Pero nos preocupamos, se preocupa también este Gobierno andaluz del cambio, se preocupa nuestro presidente por la formación de los desempleados de Linares. Sobra decir la situación que ha atravesado Linares y que aún sigue atravesando en cuanto al desempleo. Pero, sin duda, estamos dando pasos de gigante, pasos importantes para ir reduciendo y acabando con esa situación. Por ello, en este próximo año 2022 se contemplan en esos presupuestos un total, para nuestro centro de formación conocido como PPO, Centro de Formación para el Empleo, un total de cuarenta y cinco acciones formativas, treinta de ellas que ya están aprobadas, programadas y previstas, pues que contemplan cursos desde la atención sociosanitaria hasta el diseño de piezas mecánicas y pasando por soldadura, fontanería, electricidad, etcétera. Y un montante de quince acciones formativas que están aún en proceso de licitación. Somos conscientes también, por ello, y así lo demuestra nuestro Gobierno de la necesidad de adaptar la mano de obra de Linares a las demandas y reivindicaciones, aquello que nos reivindica esa mano de obra especializada de las empresas de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Y voy a hacer una parada especial en la sanidad. Como bien ha dicho antes nuestra compañera, nuestra secretaria general, Enena, la sanidad es el punto prioritario para este Gobierno andaluz. Y en Linares lo ha demostrado ya durante ejercicios pasados, durante el año 2019, 20 y 21, y lo va a demostrar en este ejercicio presupuestario. Permítanme que haga un breve repaso de esos tres años, qué inversiones se han realizado por parte del Gobierno en materia sanitaria, sobre todo centradas en el Hospital San Agustín de Linares, que presentaba cuando llegó este Gobierno unas infraestructuras arcaicas o soletas propias más del siglo XVIII que de este siglo, que de estos años que corren. Y por ello se vio obligado a realizar un esfuerzo inversor centrado en el Hospital San Agustín en asuntos como reparación de cubiertas, remodelación de la cuarta y quinta planta, un sistema nuevo de detención de incendios, adecuación y rehabilitación de la farmacia, adecuación de urgencias con una nueva entrada y con una nueva sala pediátrica y observación, una adecuación de la entrada principal al Hospital de San Agustín, que como todos sabéis, parecía que estábamos en los años 80 y que nos trasladábamos en Cuéntame cómo pasó, ¿no? Y ahora muestra una entrada acogedora, innovadora y moderna, igual que la zona de atención a ciudadanos. No se merece menos los ciudadanos, los usuarios, que por desgracia tienen que visitar el hospital, que las instalaciones que ahora puede disfrutar. Invirtió también en el año 2019 y 2020 en equipos médicos y clínicos, en un nuevo TAC, en total cerca de dos millones de euros a lo largo de esos dos años. Pero que en este próximo año, 2022, va a hacer un esfuerzo que yo creo que Linares no lo ha visto jamás en su historia. Se van a invertir en el Hospital San Agustín de Linares más de tres millones y medio de euros. En actuaciones tan necesarias, urgentes y imperentorias como son nuestra UCI, con un millón y medio, la instalación de una nueva máquina que es imprescindible y necesaria, como es el PET-TAC, que requiere una infraestructura previa de obras y adecuación por un importe total de 550.000 euros. Finalmente, acabaremos con esa adaptación y esa adecuación del hospital de día oncológico, con un importe, una inversión de 700.000 euros, la unidad pediátrica por importe de 650.000 y se actuará también sobre la atención de urgencia de un centro sanitario de Linares con un importe total de 350.000 euros. Estas son las cifras que en total arrojan y asuman en el anexo de inversiones, en el anexo provincializado de la provincia de Jaén y en las partidas que ahí se consignan para Linares de forma específica, un total de 18.660.000 euros. Pero, como he dicho antes, hay otras partidas genéricas o globales en los que este Gobierno tiene también previstas actuaciones importantes para Linares y que arrojan un total de 11 millones de euros. Estamos hablando de una inversión histórica para la ciudad de Linares con un importe total de 30 millones de euros. Y, con ello, yo solamente me queda por decir y a incidir en algo que también hacía nuestra secretaria general. Es que, desde el Partido Popular, apelamos a la sensatez y a la coherencia, en este caso, de formaciones políticas como Vox y el Partido Socialista. Deben votar que sí a estos presupuestos de la Junta de Andalucía 2022 porque son unos presupuestos totalmente asépticos, descargados de toda ideología política y cargados únicamente de razón y de lógica, realismo y de sensatez. Son los presupuestos que Andalucía necesita para recuperarse plenamente y despegar y son los presupuestos, como ya he demostrado con esas cifras que acabo de dar, que Linares necesita también para recuperarse y despegar. Nadie, nadie en su sensato y cabal juicio puede votar en contra de estos presupuestos de la Junta de Andalucía. Efectivamente, así es. Yo he adelantado y he anticipado eso en lo que tú me planteas ahora. Y es que hay partidas que no se pueden provincializar y mucho menos localizar porque hay que atender necesidades genéricas de otros municipios y otras ciudades de toda la geografía andaluza. Y, por eso, hay partidas más genéricas. En este caso, hablamos de cinco millones de euros de las startups. Son empresas, son fondos destinados a la captación de empresas que forman parte de ese plan de reacción inmediata para Linares, para nuestro parque empresarial, por hablarte de alguno. En este caso, si quieres lo que me planteaban. En principio, por pura lógica, sí. Es necesaria la aprobación de presupuestos. Luego hay actuaciones que, por razones de urgencia, puede el Gobierno ejecutar mediante decretos. Pero ya se ha dicho desde nuestro Gobierno por activa y por pasiva. Estos presupuestos, si no se aprueban, se pueden prorrogar, pero nos podrían llevar a una situación de bloqueo si, tanto por parte de Vox como del Partido Socialista, no se apoyan aquellos decretos que necesitamos para acometer otras actuaciones al no aprobarse los presupuestos. Y sería de pura incoherencia. Por eso apelamos a la sensatez y a la coherencia en estos precisos momentos en los que estamos superando esa pandemia, en los que hemos atravesado cerca de dos años de prácticamente parálisis, excepto en Andalucía. No hemos paralizado las infraestructuras. Hemos continuado, hemos seguido en las circunstancias que se podía trabajar y poner en marcha la maquinaria, pero con una gran limitación en cuanto a esas circunstancias. Y por eso estos presupuestos son tan necesarios para ese despegue. Todos los linareses en la provincia de Jaén esperamos y deseamos, y Andalucía, que eso no ocurra, que ese bloqueo y esa sensatez, en este caso de Vox y del Partido Socialista a la que apelamos, sea una realidad y apoyen estos presupuestos, para que no se dé esa circunstancia y no tengamos que esperar otra legislatura, otro año más, para poder acometer algo que en Linares es tan necesario como ese parque empresarial de Santana, llenarlo de empresas, llenarlo de vida y crear y generar empleo y riqueza para nuestra ciudad. Pero es necesario sacar estos presupuestos adelante o, en su caso, que la coherencia, la sensatez de una u otra formación política nos permitiera seguir trabajando a través de esos decretos.